Señor, gracias por el día que me regalaste, cuida mi sueño, concédeme tu paz y permíteme despertar un día más para glorificar tu nombre. Amado Dios, gracias por este día tan maravilloso, por tu misericordia tan infinita, por las bendiciones recibidas, por tu amor y por cuidar de mí y mi familia. Señor, ayúdame a conservar a nuestra familia, que juntos podamos superar las dificultades y que seas tú para nosotros, nuestro más sagrado gozo. Amén. Buenas noches, dulces sueños. Amén.